Bueno, acá estoy con mi tío. Hola tío, ¿cómo está? Hola, mi hijo. El tío va a cocinar. ¿Qué va a cocinar hoy día? Hoy día va a ser un tajarín chifa. Un tajarín chino. De carne y uno de camarones. Oh, Dios mío. ¿Dos? Dos. Duque. Porque tengo dos invitados especiales hoy día. Wow, qué lindo. Bueno, vamos a ver cómo prepara mi tío este rico platillo. Él este que preparó y lo hemos sacado la última vez. El tío Moti Kuko. Oh, Dios mío. Gracias. 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 La salsa de ostión. El housing sas. La salsa de casa. Oh, Dios mío. La salsa de casa chile. Este es el... El sillao. El que te enseñé. El sillao chilepa. La salsa especial. Esa es la salsa secreta que tiene hoy día. Nos vamos a este de camarones. Las camarones. De carne. De carne. Tenemos el ajinomoto. Ajinomotito. Y azúcar. Y azúcar. Para café. Nada más. Y todas las verduras. Oh, Dios mío. Mi prima ha llegado también. Tiene dos páginas. Tiene dos. Ay, prima. Bienvenida. Conoce un ángel. Hola. Oh, Dios mío. Los camarones. Es el tío de chef. No es para eso que salió el cana. Tío, no. Dios mío. Dios mío. Ay. Adivistanía. Ay. Sí. Ay. 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 ¿Qué piensas, prima? ¿Qué piensas? Te diré, en 5 minutos. El frío fue bueno. Wow, vamos a probar también en China. Vamos a probar. Wow, tío está delicioso. Ahí está mi querida tía. De camarones. Gracias, tío, linda. ¿Qué te lo preparó, mi amor? ¿Qué te lo preparó? Oh, mi Zambito. Ahí está mi famoso tío Moticuco. Moticuco. ¿Qué tal prima? ¿Rico? ¿Cuál quieres? ¿De carne o de...? ¿De primo? Ah, sí. No. 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 No.